Y después del primer día de camino, Sanlúcar llega al Cerro del Trigo, allí donde en el camino de vuelta se celebrará el multitudinario rosario de las velas a la luz de la luna marismeña. Y la luna le anda diciendo al agua de la laguna. Al agua de la laguna, la luna le anda diciendo al agua de la laguna. Yo la veo cuando quiero, tú no puedes verla nunca. Tú no puedes verla nunca, yo puedo entrar en la ermita, iluminarle la cara. Tú no puedes acercarte ni a la sombra de su santa. Y el agua dice a la luna, soy rocío mañanero, ¿qué más puedo desear? Yo riego todo el romero que le llevan a su huerta.